¡Suscríbete al canal! 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 Hoy estamos de pie en esta plaza 25 de Julio para rendirle homenaje en estos 60 años El torno de hoy es grandioso, productivo y empujante Hoy, del trabajo que ha hecho Rubén, nuestro gobernador durante todo este tiempo estos 11 años, y veía cómo era el torno antes y cómo es el torno ahora Y vamos a llegar a más del 90% de cobertura eléctrica en el municipio del torno Cerca del 100% de cobertura de agua potable para el torno Hemos asegurado el 50% de la inversión para este puente tan necesario acá sobre el río Mirahí Quiero desearles que este día sea un día para recomprometernos para reafirmar nuestra labor, nuestro servicio a favor del municipio del torno porque esos 17.000 alumnos, imagínense ustedes 17.000 alumnos que tiene el torno hablan por sí solos, no solamente del presente sino de un futuro grandioso que va a tener el municipio del torno Muchísimas felicidades y que viva el torno No! 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 Gracias por ver el video.